Cuando tú trabajas Perdiera su amor Gracias, gracias Son ustedes muy amables La persona que me diga ¿Qué le dijo? La esposa De Blue Demo A la del Santo Le voy a dar este disco ¿Vamos a luchar? No ¿Qué le dijo la esposa De Blue Demo A la del Santo? ¿Nadie? No, ¿sabes qué le dijo? ¡Felicidades! Por su cumpleaños Le estoy diciendo ¿Qué le dijo a la del Santo? ¡Ay Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, primo? ¿Eh? ¡Ah, en inglés! ¡Oh, me no capis, carnal! Me no comprende Como dijo el americano Ansu Rechon Carambas, qué bárbaro No, este muchacho No, él sí sabe Felicidades ¿Cómo se llama? Santiago Mendoza O sea, este muchacho De la tarea Con el discurso Felicidades para todos Los de Jalisco ¡Vámonos con la que siga, compadre! Esta es una de las canciones Que vienen en el disco, ¿eh? Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto Disturde cambiado Y de pronto Me viene De la gente Y esa gente Fingida y sedillosa Frente a un mundo Volgar y emboscero Gente hipócrita Ruin vanidosa Que de nada Le sirve el dinero Pascual Si se muere Lo mismo que el pobre Y su tumba Es el mismo aburejo Primo No se cuide Lo mismo que el pobre No se cuide No se cuide ¡Vamos de este amor de salón mío! Que me existe Que no puedo controlarte Sin poderte contemplar Hay que pagarse conmigo y conmigo, pero no se conseguirá que no veo que nunca más Vamos a venir a amores y dejarte que quererte, o en ti alejarte que quererte No hay cuidado que la gente de su noche te dará Y bueno, pues decir que no me cambia de suerte No hay cuidado que la gente de suerte No hay cuidado que la gente de suerte Que lindo es tu cu cu cu, tu cu, la pecho de un cu cu, reloj de un rosito, que lindo es tu cu, cuando te pones un calor y te pones por te creas, me he quedado en el corazón, y te quiero más y más y más y más y más y tú, no me estás en el mirando, pero yo quiero tocar, tu cu, más de una palita, yo quiero una loca, y está, y está, y está, que lindo es tu cu cu, la pecho de un cu cu, la pecho de un cu, y está, 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 y ¡Suscríbete! 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 A ver todo el mundo los bracitos arriba A ver está haciendo frío Vamos a calentarnos un poquito a ver A ver todo el mundo a ver arriba los bracitos Arriba, 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 arriba Arriba los que están sentados Los que están sentados Ahí la patita a ver Ya, 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 ya ¡México! ¡Cólica México! ¡Cólica México! ¡Cólica México! ¡Cólicakrita! ¡Cólica México! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.